el coche que está a mi espalda es la cuarta generación del skoda fabia skoda nos lo acaba de presentar en madrid y este es el último utilitario del grupo volkswagen en pasarse a la plataforma mqv a cero que ya tienen sus primos el audi a1 se activiza y el volkswagen polo en este vídeo queremos averiguar si los últimos pueden ser los primeros y digo esto porque skoda promete que este es el coche más práctico y amplio del segmento y lo que nosotros queremos comprobar es si eso efectivamente es así y además si son argumentos suficientes para competir en un segmento b más puntero y tecnológico que nunca empezamos para escoger tu próximo coche visita que coche me compro puntocom el comparador de diario motor lo primero que llama la atención del nuevo fabia es que es un coche más grande de hecho es apenas cuatro centímetros más corto que un golf de cuarta generación con 4 con 11 metros de largo no sólo crece 11 centímetros con respecto a su predecesor su batalla aumenta en 94 milímetros y su ancho en 48 milímetros su diseño toma rasgos de hermanos de gama como el skoda escala especialmente en su frontal donde está con una gran calandra y un paragolpes con bastante personalidad su perfil tiene discretos rasgos orgánicos y su zaga más allá de los pilotos led es bastante discreta discreto y sensato son en verdad dos adjetivos que casan muy bien con el fabia estará disponible en nueve colores diferentes pero sólo se venderá en carrecería de cinco puertas no habrá tres puertas ni familiar sentados en el puesto de conducción del skoda fabia vemos lo muchísimo que ha cambiado con respecto a la anterior generación este es un puesto de conducción como podéis ver mucho más moderno mucho más amplio y mucho más tecnológico vamos a ir analizando paso por paso las cosas que quiero que sepáis del puesto de conducción del skoda fabia en primer lugar lo que quiero que sepáis es que este es un utilitario de los de toda la vida es decir vamos sentados en una posición bastante baja bastante cercana al asfalto esto no es un crossover ni un sub para eso tenéis el skoda kamik en segundo lugar quiero destacar la buena integración de ciertos componentes por ejemplo fijaos en este clúster de la instrumentación que pone fabia en un plástico duro y brillante pero que la es que queda bastante resultón a la vista hace que el coche parezca de un segmento incluso superior me gusta también que la pantalla esté en esta posición superior porque nos da buena visibilidad bajo ella tenemos unas rejillas de aire acción y bajo ella que es lo más importante en mi opinión es que tenemos un climatizador físico de los de toda la vida gracias skoda por no integrarlo en la pantalla aunque es verdad que sí que podemos usarlo a través de la pantalla como podéis ver pero yo prefiero las ruletas de toda la vida son mucho más intuitivas y son mucho más seguras quiero hablaros también de calidades porque creo que este es un punto bueno quizás un poco polémico todo lo que estáis viendo de acuerdo todo es plástico duro todo es plástico duro y los ajustes en general son buenos cuesta encontrar rebabas cortantes pero es verdad bien según qué zonas hay algunos que otros crujidos pero bueno lo que me llama la atención en mi opinión son estas molduras de tela que recubren el salpicadero no tenemos plásticos blandos pero estas molduras de tela consiguen dar al coche un aspecto un poquito más refinado y un poquito más premium sin embargo en coches como el seat ibiza sí que tenemos un plástico blando que se siente de mejor calidad además de tener los aireadores que en mi opinión son incluso más bonitos y de mejor calidad diría que este skoda fabia está al nivel de un volkswagen polo en cuanto a calidad pero está ligeramente por debajo del seat ibiza que considero la referencia de calidad dentro de los utilitarios del grupo volkswagen generalistas no hablemos del audi a1 porque esa es otra película el skoda fabia que estamos probando lleva una instrumentación digital de 10 con 25 pulgadas pero las versiones básicas se tendrán que conformar con instrumentación analógica más convencional el display digital es eso sí impecable en cuanto a riqueza información y personalización el sistema infoentretenimiento tiene pantallas de 6 con 5 8 y 9 con 2 pulgadas la más equilibrada es la pantalla de 8 pulgadas de nuestra unidad cuya fluidez sistema operativo y conectividad no tienen objeción alguna sin ser las mejores del segmento antes de pasar a las plazas traseras del skoda fabia quiero comentaros dos detalles que me gustan mucho de sus puertas en primer lugar esos tiradores son muy cómodos están muy a mano y hacen que abrir y cerrar la puerta sea un juego de niños además tenemos en la puerta un espacio bastante grande almacenamiento ya sea para botellas u otros objetos y el segundo punto y seguro que ya sabéis algunos por donde voy es este paraguas que tenemos integrado en este práctico hueco de la puerta si os dejasteis el paraguas en casa y está lloviendo lo vais a agradecer muy mucho skoda nos ha prometido que este es el fabia más amplio de todos los tiempos así que vamos a comprobarlo en primer lugar lo que tienes que saber es que estas puertas tienen un ángulo de apertura muy bueno casi 90 grados y este hueco es sorprendentemente grande para un utilitario de cinco puertas ahora bien como es un coche bajo si tenemos que meter o sacar a un niño de una sillita pues nos vamos a partir un poquito la espalda las cosas como son vamos a ver cómo vamos de espacio bueno en primer lugar ya estáis viendo que me tengo que dejar caer un poquito ya que es un coche como os decía bajo y este es un coche que ha crecido mucho en distancia entre ejes ya lo ancho y esto se nota muchísimo en el espacio disponible en las plazas traseras está siendo está regulado para mi postura de conducción y yo mido un metro 83 y soy de hueso ancho como dicen los abuelos como muy despacio bueno tengo dos o tres dedos hasta el asiento delantero para las rodillas tengo aproximadamente cuatro dedos hasta el techo y la verdad es que voy cómodo a nivel de hombros ahora bien esta plaza central tengo que deciros que es bastante estrecha y bastante poco aprovechable y el motivo es que tenemos un túnel central muy grande además nos obliga a sentados en una posición un poquito más alta este coche mejor para dos que para tres adultos además en cuanto a amenidades es un coche que mima relativamente poco al pasaje tenemos unos aireadores y ya está además en las puertas esa especie de cojíncillo que tenemos para apoyar los brazos es duro como una piedra entonces si estas plazas traseras son al final del mismo tamaño que las de un seat ibiza porque al final comparten la distancia entre ejes y comparten la amplitud interior dónde está ese crecimiento de 11 centímetros con respecto a la anterior generación dónde está el hecho de ser el utilitario más grande del segmento vamos a verlo el verdadero motivo por el que el skoda fabia ahora mide 4,11 metros y es tan grande como un golf de cuarta generación es el que vais a ver ahora su maletero este maletero tiene 380 litros de volumen y es el más grande del segmento b es casi 40 litros más grande que el del seat ibiza y es comparable al de un golf o un seat león es simplemente gigantesco además tenemos una boca de carga muy regular muy ancha protegida en plástico y situada en altura del suelo excelente no nos va a costar cargar y descargar bultos pesados tenemos además una bandeja de fondo pero esa bandeja esta unidad no la lleva si la llevase podríamos poner la carga en dos alturas aquí debajo tenemos además espacio para una rueda de repuesto de las de verdad de las completas algo que a día de hoy es casi como un unicornio en la industria del automóvil de hecho esta unidad lleva un kit antipinchazos pero si quisiéramos podría caber aquí una rueda de repuesto de las de verdad además este maletero tiene detalles prácticos muy interesantes por ejemplo este tirador para cerrar el maletero mucho más práctico que un asa o que tener que manchar la carrocería en nuestros dedos tirando directamente de la chapa tenemos ganchos repartidos por todo el maletero tenemos gomas elásticas escoda nos vende divisores de carga tenemos aquí un gancho para atrapar cualquier tipo de objeto tenemos un pequeño cubículo y fijaos en esto si quitamos la bandeja la podemos guardar en este hueco sin que moleste lo más mínimo además podemos abatir los asientos por supuesto que podemos abatir los asientos pero tenemos que hacerlo desde este tirador situado en la parte superior del asiento ya si tuviera unos ganchos para tirar desde aquí ya sería de matrícula de honor pero aún así este maletero es sensacional y es una de las razones de ser de la skoda fabia mientras comienza a conducir el coche quiero hablaros un poquito de la gama de motores de este skoda fabia lo que tenéis que saber es que no va a tener motores diésel ya hace un tiempo que el fabia no tiene motores diésel y esta cuarta generación pues no va a ser una excepción al final es una mecánica que por muy eficiente que sea en el segmento b tiene unas ventas testimoniales la gama se articula fundamentalmente en motores tricilíndricos de un litro en españa va a comenzar con un 1.0 atmosférico de 80 caballos y se completará con 2 1.0 tsi turbo de 95 caballos y 110 caballos el de 95 caballos sólo puede ser manual y el de 110 caballos que es el que voy probando puede llevar una caja de cambios manual o una caja de cambios dsg de 7 relaciones que es en concreto la versión que estoy conduciendo además a mayores hay un 1.5 tsi de 150 caballos y 4 cilindros asociado únicamente a una dsg de 7 relaciones esa será la versión más potente que tengamos mucho me temo que no va a haber una versión rs en esta cuarta generación del fabia el skoda fabia al igual que el volkswagen polo el audi a1 y el se activiza está construido sobre la plataforma mqv a 0 del grupo volkswagen y eso es una gran noticia porque esa plataforma la verdad es que tiene un tacto de conducción muy bueno es una gran base para hacer un coche muy dinámico sin embargo este no es un coche orientado al dinamismo como si lo puede ser por ejemplo el se activiza este es un coche de corte más familiar es un coche que está más más orientado a una experiencia conducción cómoda y confortable en la que se mima el pasaje y eso es porque su suspensión aún sujetando relativamente bien la carrocería tiene un tacto más blando es una suspensión que filtra mejor las irregularidades pero que en curvas si les buscamos las cosquillas pues nos regala balanceos y además resulta un poco incluso rebotona y esto no es algo malo sé que sé que los periodistas del motor nos gustan mucho los coches deportivos sé que nos gusta mucho conducir rápido y esas cosas pero es cierto que queremos también coches cómodos y queremos coches que además tengan claro que quieren ser cómodos y el skoda fabia es uno de esos coches es un coche que apuesta abiertamente por la comodidad y eso no es algo malo al contrario es algo muy positivo además si somos unos quemados eso sí skoda también ha pensado en nosotros y de hecho podemos equipar este skoda fabia con una suspensión deportiva que además rebaja en 15 milímetros la altura libre al suelo eso sí lo vamos a tener que hacer con el motor de 150 caballos porque no va a haber versión rs como os decía antes además si vamos a sacar el coche del asfalto o vamos a circular por zonas en muy mal estado y aunque esta es una opción más orientada a países de europa del este tenemos un kit de carreteras en mal estado que sube la suspensión en 15 milímetros no necesitas un sub teniendo un skoda fabia pero bueno a nivel de tacto de conducción en esta versión 1.0 tsi de 110 caballos lo cierto es que llegamos a un equilibrio que en mi opinión es el perfecto de la gama tenemos por una parte un coche suficientemente prestacional este es un coche que hace de 0 a 100 en menos de 10 segundos tiene un par motor sano tiene muy buena respuesta y tiene un motor con personalidad además tener una caja de cambio de sg que es bastante rápida en los cambios de marcha y que en su modo manual incluso nos puede crear una experiencia relativamente deportiva pero es que además es un coche que tiene un consumo muy aquilatado homologa 5 con 6 litros a los 100 kilómetros según el ciclo wltp incluso sin cuidar la eficiencia lo más mínimo circulando a velocidades por encima de la legalidad en este tipo de grabaciones circulando por carreteras de montaña en ningún momento hemos logrado subir de los siete litros y medio a los 100 kilómetros ya en una conducción más realista las medias oscilan en los seis litros a los 100 kilómetros por tanto este es un coche que es bastante eficiente sería más eficiente en diésel pues sí pero al final los diésel ya sabéis que están proscritos del segmento b es lo que hay y en una carretera de curvas como esta carretera el vellón de madrid por la que estoy circulando lo cierto es que aunque el coche tenga esos balanceos que os decía antes tiene una dirección bastante comunicativa y se siente bastante ligero ya que este es un coche que pesa menos de 1200 kilos por tanto yo diría que es un coche muy equilibrado con una personalidad bastante marcada y que es un coche de verdad muy agradable para convivir en el día a día el fabia también se siente de un segmento c en asistencias a la conducción en las que destacan un control de cruzor adaptativo una alerta de tráfico cruzado trasero avisador de vehículos en punto muerto un asistente de aparcamiento automático o frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas aquí concluye nuestra toma de contacto con la cuarta generación de la skoda fabia y es hora de hacer unas cuantas conclusiones es hora de repasar las cosas que más nos han gustado y las cosas en las que tenemos que echarle un pequeño capón nos ha gustado efectivamente que es un utilitario extremadamente práctico es un utilitario que está cargado de soluciones de almacenamiento de esos detallitos simple y clever de skoda que tanto nos gustan tiene unas plazas traseras muy buenas por encima la media del segmento y tiene más un maletero gigantesco también podemos decir que tiene un tacto de conducción bastante equilibrado y cómodo no quiere ser especialmente deportivo y eso en el fondo nos gusta porque tiene una personalidad definida ahora bien tenemos que echarle un capón y no sólo un capón al skoda fabia de cuarta generación el mayor capón que le podemos echar es que este es un coche en el que no hay ningún tipo de electrificación sus mecánicas no son semi híbridas no va a haber una versión enchufable no va a haber una versión eléctrica este es un coche que no tiene etiqueta eco de la dgt por tanto en unos años puede tener ciertos problemas para acceder a según qué zonas de bajas emisiones además este coche sólo se va a vender en esta carcería de tres puertas ya que skoda decidió no fabricar la versión familiar de este coche el único utilitario familiar que quedaba en el mercado y además si sois amantes de las altas prestaciones y sois un poco petrolheads tenéis que saber que tampoco va a haber una versión rs desgraciadamente nos tenemos que quedar en los 150 caballos de la versión más potente ahora tenemos que hablar de precios por fortuna la skoda fabia va a seguir siendo un coche barato el más asequible tendrá un precio de 11.990 euros pero sólo tendrá 80 caballos si optamos por una versión de acceso con un motor turbo de 95 caballos su precio financiando la compra será de 12.800 euros como promoción de lanzamiento la gama se estructura en los acabados active de acceso ambición emotion intermedios y sport style como topes de gama caso la versión probada en este vídeo el acabado intermedio tienen sobreprecio de 1200 euros a igualdad de motorización y la diferencia de precio entre las mecánicas de 95 y 110 caballos es de sólo 500 euros a igualdad de acabado el fabia de cuarta generación ya está a la venta y la única versión para la que habrá que esperar es la versión de 150 caballos y